¿No he podido evitar oír... ¿Ha mencionado a los seguidores de Runrock? Sí. Nunca pensé que serían tan sanguinarios. Soy Claire Beaumont, por cierto. Es un placer. Runrock y sus seguidores han establecido un campamento por aquí, sin respeto por nuestra aldea ni nuestro sustento. Mi hermano Bardolph se atrevió a enfrentarse a ellos y terminó en San Mungo. Yo estoy ya desesperada. ¿Cómo acabó tu hermano Bardolph en San Mungo? Bardolph llevaba todo el día recogiendo hierbas y raíces para nosotros. Cuando un grupo de la banda de Runrock se presentó a reclamar parte de la cosecha, Bardolph se negó. Enfurecidos, lo lanzaron contra una roca y lo desvalijaron. En cuanto salió de San Mungo, juró vengarse. Me temo que está metiéndose en tipos de magia de los que se arrepentirá. Ha dicho que los seguidores de Runrock acampan aquí. ¿Dónde exactamente? Hacia el sur, al otro lado del río. Lo último que sé es que hay varios seguidores en cada campo. No me acercaré a ellos. Por desgracia, yo conozco bien a los seguidores de Runrock. Tal vez pueda hacer algo. Por mucho que quiera librarme de ellos, no quiero que te enfrentes a lesiones o cosas peores. Ten mucho cuidado. No deberíamos vivir con miedo. Este es nuestro hogar. Parece que las cosas en... Será mejor que me mantenga alerta. Te arrepentirás de venir aquí. LUMOS 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 No descansar Hasta que mueras Protego Una persona menos de la que preocupa No te acostumbres demasiado. No te acostumbres demasiado. ¡Incendio! Lo haremos ¡Rebelo! ¿Te quieres demorar? Lo inevitable. ¡Incendio! ¡Lasgo! No descansar. Defino. Utendio. ¿Por qué no te doy? Lumos. Lázima. ¡Rebelio! Ahí va un seguidor menos, Ranrock. Un campamento menos. ¿Te gusta sufrir? Todo en calma, porque a alguien le importa. Lumos. ¡No! ¡Incendio! ¡La crea muy inteligente! ¡Las de esto! ¡Procebo! ¿Cuánto tiempo? ¡Las de esto! ¿Cuánto tienes ahora? ¿No hagas calma? Aquí hay alguien. Una persona menos de la que preocuparte. Te arrepentirás de venida. ¡Las de esto! ¡No descansaré! ¡Hasta que no! ¡Los de esto! ¡Para ya! ¡Las de esto! Dos campamentos despejados. La señora Beaumont se alegrará de oírlo. Este lugar ha tenido días mejores. ¡Lumos! ¡Lumos! He hecho de menos el ajetreo. Hola, señora Beaumont. Buenas noticias. He despejado los campamentos de Runrock. ¿Los has eliminado? ¿Cómo? Logré cazarlos con la Guardia Baja. Cuando vuelva mi hermano, esta noticia le va a dar la vida. Ha salvado nuestra aldea, joven. Es algo que no olvidaremos. Tengo miedo por otras aldeas, de verdad. Ah, Runrock y su panda no son como otros duendes. Ahora debo irme. Gracias. Gracias. De verdad. Un atuendo peculiar.